El ex procurador Alejandro Ordóñez calificó el gobierno de Juan Manuel Santos de ilegítimo y lo acusó de estar financiado con dineros ilícitos de Odebrecht. El presidente Santos es ilegítimo en su origen, a él no lo eligió el pueblo colombiano, a él lo eligió el fiscal general de la época, el doctor Montalegre, con el escándalo del hacker y lo eligió el dinero ilegítimo, ilícito de la corrupción, el dinero de Odebrecht. Este es un presidente ilegítimo y ilegítimo en su ejercicio. Añadió que durante el ejercicio de sus funciones como procurador general de la nación hizo lo que tenía que hacer con la realidad de la época. Las declaraciones las entregó en Barranquilla, donde promueve una protesta nacional el próximo 1 de abril contra las acciones del gobierno el pasado 2 de octubre en la firma de plebiscito por la paz.